Maruelo 2017, se da inicio a la sesión de ordenado de ayuntamiento, por lo que le solicito al Secretario General, tome lista de asistencia. Sí, buenos días a todos, con su permiso señor Presidente. Ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Ciudadano Salvador Peña Gutiérrez. Ciudadano Alfredo de Jesús Padilla Gutiérrez. Presente. Ciudadana Rosa Adriana Reynoso Valera. Ciudadano Francisco Javier Ramírez Cervantes. Ciudadana Araceli Preciado Prado. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Aurora Gutiérrez Casillas. Presente. Ciudadana María de Jesús Gómez Carrillo. Ciudadano Francisco Javier Hernández Hernández. Presente. Ciudadana María Griselda Alcalá González. Presente. Ciudadano Enrique Alejandro González Álvarez. Presente. Ciudadano Enrique Guillermo Ramírez Bautista. Presente. Ciudadana Sonia Alejandra Díaz Muñoz. Presente. Ciudadano Norberto Venegas Zíñiguez. Ciudadana Bertalicia González Pérez. Ciudadana Susana Jaime Mercado. Le informo, presidente, que existen oficios por parte de la regidora Susana Jaime Mercado y María de Jesús Gómez Carrillo para justificar su inasistencia. Y se encuentran presentes 13 de los 17 ediles que componen el ayuntamiento. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y validamos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general nos haga el favor de darle lectura. Sí, señor presidente. Perdón, son 12 ediles los que se encuentran presentes. Punto número 1, verificación de corum y declaración de apertura. Punto número 2, propuesta del 12 de orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación de las actas de ayuntamiento de las sesiones solemne y ordinaria de fechas 30 de abril y 3 de mayo respectivamente. Punto número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autorice asignar el nombre del Circuito Cristo Rey a la vialidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Residencial Cristo Rey, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, colindantes a las avenidas Manuel Gómez Morín y José González Carnicerito. Inciso B, dictamen de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos para que se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el Mercado Centenario de esta ciudad, con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados, SADCB, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento Número 644-2015-2018, aprobado en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Número 51, de fecha 19 de abril de 2017, para quedar como se especifica en el presente dictamen. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice modificar el Acuerdo de Ayuntamiento Número 645-2015-2018, aprobado en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento Número 51, de fecha 19 de abril de 2017, para quedar como se especifica en el dictamen anexo. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, se apruebe la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del remanente del ejercicio fiscal 2016, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2017, el cual se describe en el dictamen respectivo. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, para que se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio 2017, del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2017, los cuales se describen en el dictamen respectivo. Inciso G, dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, donde se autorice la reprogramación presupuestal correspondiente a la transferencia 88 de la Dirección de Desarrollo Urbano y Social, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, para que primero se autorice al Comité de Adquisiciones para que haga uso de la cantidad de 510 mil pesos, mismos que serán destinados a la compra de 50 sanitarios ecológicos, 100 cubetas de pintura de 20 litros cada una, así como para la adquisición de láminas de asbesto, lo anterior con el objeto de implementar el proyecto Viviendas Dignas y Ecológicas. Segundo, este monto se tomará del presupuesto de Egresos 2017 del proyecto 84 Viviendas Dignas y Ecológicas, partida 336. Inciso I, dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, donde solicita, primero, se autorice apoyo económico por la cantidad de 6 mil pesos para pagar el traslado a seis artesanos tepatitlenses, así como sus artesanías, al igual que el licenciado Óscar Eduardo Cévez Franco, auxiliar operativo promotor de la Dirección de Promoción Económica al municipio de San Gabriel, Jalisco, el próximo sábado 20 y domingo 21 de mayo del año en curso. Segundo, dicho monto se tomará del proyecto PS-10900-113, apoyo a los sectores productivos, comercio, industria y servicio, partida 433, pago de viáticos. Inciso J, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la celebración del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa Seyton de México SADCB, de conformidad como se especifica en el presente dictamen. Inciso K, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco en el programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social. Segundo, se autoriza erogar la parte proporcional que corresponde al 25% del monto total de los proyectos que sean aprobados del programa antes mencionado. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 567 millones 322 mil 574.70 a 567 millones 973 mil 86.71, conforme al dictamen respectivo. Inciso M, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, se autoriza la ampliaciones presupuestales de la Jefatura de Gestoría y de Protección Civil y Bomberos. Inciso N, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la creación de los proyectos que a continuación se mencionan. Haz conciencia y no permitas más violencia por la cantidad de 200 mil pesos, construcción de glorieta en la Comunidad del Pochote por la cantidad de 285 mil 572.01, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso O, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la adquisición de las siguientes formas valoradas. Boletos de servicios catastrales, cantidad 4 mil, folios del 11 mil 1 al 15 mil. Segundo, se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Inciso P, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice que los pagos correspondientes de los derechos de urbanización del fraccionamiento Colinas del Roble, habitacional densidad alta H4-U, por la cantidad total de 317 mil 987.25, se realicen en cuatro parcialidades de 79 mil 496 pesos con 82 centavos cada una. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, se autorice que los pagos correspondientes a los derechos de urbanización del fraccionamiento Jardines de San José, turístico campestre especial, por la cantidad total de 237 mil 561 pesos con 75 centavos, se realicen en tres parcialidades de 79 mil 187 pesos con 25 centavos cada una. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice derogar la cantidad de hasta un millón de pesos para la adquisición de cinco vehículos compactos estándar con aire acondicionado, bolsas de aire, color blanco. Segundo, se autorice derogar la cantidad de hasta 800 mil pesos para la adquisición de dos camionetas pick-up estándar con aire acondicionado, bolsas de aire, color blanco, de conformidad con el dictamen respectivo. Punto número seis, puntos varios. Hay una solicitud por parte de la fracción de Movimiento Ciudadano que la presenta el presidente municipal, Héctor Hugo Bravo Hernández, y presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio. Le informo, señor presidente, que se incorporaron a la presente sesión los regidores Bertalicia González Pérez y Francisco Javier Ramírez Cervantes. Gracias. He enterado. Muchas gracias. Les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido del orden del día. Adelante, regidora. Bueno, muy buenos días a todos, compañeros. Señor presidente, gracias por darme la luz de la voz. Nada más comentar que el punto ahí, que creo que es el I, a ver si me acaba de ir ahorita, no es un dictamen de participación ciudadana, es un dictamen de desarrollo económico. Muy bien, se corrige. Gracias. ¿Alguien más? Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el orden del día. Se aprueba por unanimidad. Pasando al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo en que se omita la lectura de las actas de ayuntamiento de la sesión solemne y ordinaria de fechas 30 de abril y 3 de mayo del 2017, respectivamente, por la razón de que con anticipación se nos entregó una copia de la misma. Se les pide levantar su mano si están de acuerdo en omitir la lectura. Se aprueba por unanimidad. Asimismo, les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dicha acta. Les pido levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido de dichas actas. Se aprueba por unanimidad. Adelante, regidor. Bueno, de la solemne sí, de la ordinaria no, dado que no estuve presente. Se aprueba por mayoría. La segunda acta. Gracias, regidor. Pasando al siguiente punto, que es el número 4, lectura y turno de comunicaciones e iniciativas en virtud de que en esta sesión no hay, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura de discusión y aprobación de dictámenes. Por lo que lo solicito al secretario general de lectura, al inciso A. Sí, señor presidente. El inciso A es un dictamen de la Comisión de Calles, Tránsito, Estacionamiento y Nomenclatura, donde solicita, se autoriza a asignar el nombre de Circuito Cristo Rey a la vialidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Residencial Cristo Rey, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, colindante a las avenidas Gómez Morín y José González Carnicerito. Adelante, regidor Araceli Presedio Prado, presidenta de la Comisión Edilicia de Tránsito, que hay nomenclatura, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues, nuevamente nada más comentarles que esta solicitud es por parte del arquitecto Miguel Ocebarra, nada más solicitando, pues, la nomenclatura, de la cual ya lo comentó la licenciada Lucía, en lo que fue la Comisión de Tránsito fue aprobado. El visto bueno del arquitecto Hernández también fue bien, no sé si están de acuerdo en apoyar. El punto, gracias. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza asignar el nombre del circuito Cristo Rey a la habilidad que se encuentra dentro del desarrollo urbanístico habitacional denominado Residencial Cristo Rey, en esta ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, colindante a las avenidas Manuel Gómez Momorini y José González Carnicerito. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso B. Señor presidente, inciso B, dictamen de la Comisión de Mercados, Comercio y Abastos para que, primero, se apruebe la celebración del contrato de prestación de servicios para dar mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el mercado centenario de esta ciudad con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados S.A.D.C.B. Segundo, dicho contrato tendrá vigencia por el año 2017. Tercero, el monto requerido para el refrendo del contrato es por la cantidad de 42 mil 824 pesos con 88 centavos anual. Esta cantidad es con IVA incluido y se tomará del presupuesto de egresos 2017 del proyecto 163, elevador funcional, partidas 357, pago de servicios y 292 refacciones. Cuarto, se faculten los representantes del gobierno municipal, los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos en su carácter de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, respectivamente, para la celebración del contrato correspondiente. Asimismo, le informo, señor presidente, que se incorpora a la sesión a regidora María Griseta Alcalá González. Interado, muchas gracias. Adelante, regidora Alfredo Jesús Padilla Gutiérrez, integrante de la Comisión de Mercado y Abastos, Comercio y Abastos, tienes el uso de la voz por la ausencia de la regidora María Gómez Carrillo. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros regidores. Este punto, como se indica, estamos proponiendo que se considere la celebración de este contrato. Es anual, es un contrato de prestación de servicios con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados. Nosotros en el Mercado Centenario tenemos un elevador, el cual está garantizado dentro de una póliza de seguro anual, pero este contrato, que es anual por monto de 42 mil 824 pesos, es por dar mantenimiento correctivo y preventivo. El año pasado, el 2016, nos suscribimos con esta empresa. La propuesta es que esta misma empresa siga para este 2017 y toda vez que ellos son los que realizaron el elevador la administración pasada. Ha dado buenos resultados, por lo tanto, es que se tuvo bien la comisión de que esta misma empresa prestarle el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo del elevador. Es cuanto. Muchas gracias. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba la celebración del contrato de prestación de servicios para el mantenimiento del elevador... del mantenimiento preventivo y correctivo al elevador ubicado en el Mercado Centenario de esta ciudad con la empresa Elevadores Multinacionales Personalizados S.A. DCB de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso C. Sí, señor presidente. Inciso C. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita se autorice modificar el acuerdo de ayuntamiento número 644-2015-2018, aprobado en la sesión ordinaria del honorable ayuntamiento número 51, de fecha 19 de abril de 2017, quedando de la siguiente manera. Primera, se autoriza la empresa Proyección Adobe S.A. DCB por conducto de su representante, el ciudadano Mario Navarro Padilla, para que se escriture a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 5.756.92 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 7.205.87 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del centro logístico, primera etapa en el desarrollo adobes, ubicado al suroeste de la ciudad de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se faculten los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez y Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que firmen la escritura correspondiente. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Bien, pues voy a explicar así brevemente, es muy sencillo, en qué consta esta modificación. Existe ya un acuerdo, como ustedes lo pueden observar en la solicitud, del 19 de abril del presente año, en el que aparece que se autorice la misma cantidad de metros, tanto de área de sesión para destinos como de realidades que se especifican aquí, pero aparece que se autorice al ciudadano Mario Navarro Padilla. Sin embargo, el nombre legal de la empresa es Proyección Adobe SCADCB y es la modificación que estamos solicitando, que quede el nombre correspondiente a la inmobiliaria. Entonces, sería eso la modificación. Que quede a nombre de Proyecciones Adobe SCADCB. Sí, a petición de la misma empresa que está desarrollando el fraccionamiento, ya que, bueno, en su momento, en el acuerdo anterior, así no lo solicitaron ellos y ellos mismos detectan que nos habían traído los datos incorrectos. Entonces, hoy nos están solicitando nuevamente que retomemos el asunto, que lo modifiquemos para corregir el nombre real de la inmobiliaria. Enterado, muchas gracias. Así es. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 644-2015-2018, aprobado en la sesión ordinaria de la H. Ayuntamiento, número 51 de fecha 19 de abril del 2017, para quedar como se especifica en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente, correspondiente al inciso D. Sí, señor presidente. Inciso D. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que se autorice a modificar el acuerdo de ayuntamiento número 645-2015-2018, aprobado en la sesión ordinaria del Honorable Ayuntamiento, número 51, de fecha 19 de abril del 2017, quedando de la siguiente manera. Primera. Se autoriza a la empresa inmobiliaria y constructora Patiño S.A. de C.B., por conducto de su representante, la ciudadana María Cecilia Ibarra Patiño, a que escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, una superficie de 7.080.25 metros cuadrados como área de sesión para destinos y una superficie de 15.965.88 metros cuadrados como área de sesión para vialidades del fraccionamiento habitacional denominado Tabachines, primera etapa. Segundo. Se faculte a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter respectivamente de presidente municipal, síndico municipal y secretario general, para que firmen la escritura correspondiente. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Bien, pues, compañeros, comentarles que este punto va en el mismo sentido. De igual manera, cuando nos llegó la solicitud a la comisión, la petición venía a nombre de la ciudadana María Cecilia Ibarra Patiño, sin embargo, de igual manera, se detecta que el nombre real de la inmobiliaria es inmobiliaria y constructora Patiño S.A.D.C.V. Entonces, ellos mismos nos solicitan la modificación de este acuerdo para que quede con el nombre legal. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza modificar el acuerdo de ayuntamiento número 645-2015-2018, aprobada en la asociación ordinaria de ayuntamiento número 51 de fecha 19 de abril de 2017, para quedar como se especifica en el dictamen anexo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso E. Sí, con su permiso, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, donde solicita, primero, se apruebe la creación de los proyectos, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del remanente del ejercicio 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2017, la cual se describe a continuación. Es la obra 16-FISM-094050, empedrado de calle Miramontes y la calle Enramada, en la cabecera municipal, por un monto de 585.340.61. Segundo, para esta obra no se solicitará aportación de los beneficiados, ya que cubre con los criterios establecidos por Cedesol, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014 y nuevo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación. Adelante, regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública. Tienes el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente. Les comento en relación a este punto, es una obra solicitada por la Jefatura del Ramo 33. Sería probablemente la última obra del remanente del ejercicio fiscal 2016. Al parecer, al hacer el ajuste de cuentas, quedará un remanente con una cantidad aproximada de 50 mil pesos y ya veríamos de igual manera en qué obras se pueden utilizar ese fondo que resta para que se utilice todo el presupuesto destinado a este tipo de obras. Entonces, esta sería la última o la penúltima del remanente. Es una obra, aquí se encuentra el presupuesto de la obra y la ubicación de las calles donde se llevará a cabo este empedrado. Y pues solamente decirles que lo dejamos a su consideración. Les solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se aprueba la creación de proyecto, la realización de la obra, su respectiva reprogramación y transferencia con recurso del programa Ramo 33 dentro del presupuesto remanente del ejercicio fiscal 2016 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2017, la cual se describe en el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso F. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que, primero, se autorice la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33 dentro del presupuesto del ejercicio 2017 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para ser ejecutado en el año 2017, las cuales se describen a continuación. La obra 17 FISM 094011 por un monto de 145.103.46 pesos, consistente en construcción de línea de agua potable en la Comunidad de Lagunillas, Cerro de la Campana, en el municipio de Tepatitlán. La obra 17 FISM 094012, construcción de red de drenaje sanitario y empedrado en la colonia Paso de Carretas, municipio de Tepatitlán, por un monto de 879.948.43. La que sigue es la 17 FISM 094013, construcción de red de drenaje sanitario en prolongación Moctezuma en la delegación de San José de Gracia, del municipio de Tepatitlán, por un monto de 1.051.991.63 pesos. La siguiente, 17 FISM 094014, construcción de red de drenaje sanitario y baños en Escuela Primaria 20 de Noviembre, en la Comunidad de La Mota, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, con una partida de 325.420.99. La 17 FISM 094015, construcción de red de drenaje sanitario y baños en Escuela Primaria 20 de Noviembre, en la Comunidad de La Ciénaga, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, con un monto de 325.420.99. La 17 FISM 094016, construcción de comedor escolar en la Comunidad de Lagunillas, Cerro de la Campana, en el municipio de Tepatitlán, por un monto de 87.179.64. La 17 FISM 094017, construcción de piso firme en comedor escolar, Escuela Secundaria Técnica 73, en la Delegación de Capilla de Guadalupe, en el municipio de Tepatitlán, por un monto de 237.155.05. La siguiente, 17 FISM 094018, construcción de línea eléctrica en la Comunidad de Lagunillas, de Rancho Nuevo, en el municipio de Tepatitlán, por un monto de 327.611.96. La obra 17 FISM 094019, construcción de red de drenaje, sanitario y baños en Escuela Primaria Valentín Gómez Farías, en la cabecera municipal de Tepatitlán, por un monto de 325.420.99. Segundo, para estas obras no se solicitará aportación de los beneficiarios, ya que cubren con los criterios establecidos por Cedesol, según los lineamientos generales para la operación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal, publicado el 14 de febrero de 2014, su modificatorio el 13 de mayo de 2014, y nuevo acuerdo modificatorio publicado el 12 de marzo de 2015, en el Diario Oficial de la Federación. Adelante, Regidor Gustavo de Jesús Navarro González, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública, tiene el uso de la voz. Muchas gracias, señor presidente, con su permiso. Pues solo mencionarles que son nueve obras de la lista que surge del Coplademun, del ejercicio de Coplademun, en el que estamos tratando de priorizar las que cumplen con los requisitos SAP para que tenga un mejor efecto este ejercicio y las propuestas del mismo. Entonces, son nueve obras que creemos que van a beneficiar mucho a nuestro municipio y ustedes tienen en sus manos los presupuestos referentes a cada una de ellas y la ubicación, así como un croquis de lo que se pretende realizar en cada una de ellas. Muchas gracias. Adelante, Regidor. Gracias, presidente. Nada más una pregunta que se me pasó en la comisión, Regidor. Sí. Hay dos obras que son de montos considerables, una de 879 y la otra de un millón cincuenta y tantos. ¿Estas se van a hacer asignación directa o habría que hacer licitación? ¿Cómo lo manejaría el ramo ahí? Es directo. Es directo, se hace asignación directa con las empresas. Así es. Sí, el monto todavía no lo permite. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba con unanimidad. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la creación de los proyectos, la realización de las obras, su respectiva reprogramación y transferencia con recursos del programa Ramo 33, dentro del presupuesto del ejercicio 2017 del Fondo de Aportación para la Infraestructura Social Municipal, para ser ejecutado en el año 2017, las cuales se describen en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso G. Señor presidente. Señor presidente, es un dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana, donde solicita se autorice la reprogramación presupuestal siguiente. Transferencia 88 de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, por la cantidad de 35 mil pesos, reduciendo la cantidad de 15 mil pesos de la partida 221, productos alimenticios para personas, 10 mil pesos. De la partida 375 viáticos en el país y 10 mil pesos de la partida 511 muebles de oficina y estantería, ampliando la cuenta 382 gastos de orden social y cultural, lo anterior para la realización de la segunda reunión regional del subcomité técnico, que se llevará a cabo el día 8 de junio del año en curso en esta ciudad. Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la programación presupuestal correspondiente a la transferencia 88 de la Dirección de Desarrollo Humano y Social, de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al Secretario General de Lectura el punto siguiente correspondiente al inciso H. Señor Presidente, el inciso H es el dictamen de la Comisión de Participación Ciudadana para que primero se faculte al Comité de Adquisiciones para que haga uso de la cantidad de 510 mil pesos, mismos que serán destinados a la compra de 50 sanitarios ecológicos, 100 cubetas de pintura de 20 litros cada una, así como para la adquisición de láminas de asbesto. Lo anterior con el objeto de implementar el proyecto Viviendas Dignas y Ecológicas. Segundo, este monto se tomará del presupuesto de egresos 2017 del proyecto 84 Viviendas Dignas y Ecológicas, partida 336. Adelante, Regidor Araceli, Presidente Oprado, Presidenta de la Comisión. De Participación Ciudadana, tiene el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, este comentarles que lo que es el presupuesto para este proyecto, estaba ya desde el año pasado, fue aprobado, y para este 2017 el de que es Viviendas Dignas y Ecológicas, es nada más para apoyar con los 50 niños ecológicos a la gente que lo necesite de algunas rancherías que no cuentan con drenaje, y las cubetas de pintura que se les otorgarán a las familias más necesitadas, y el resto que nos quede, si es que nos queda un resto, se comprarán un poco de láminas, porque en esta ocasión las láminas que se dieron fueron insuficientes, entonces, si nos queda un resto, será comprar más láminas para la gente que quedó en lista de espera. Muchas gracias. Les solicito, por favor, levantar su mano, si están de acuerdo, en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se faculta al Comité de Adquisiciones para que haga uso de la cantidad de 510 mil pesos, mismos que serán destinados a la compra de 50 sanitarios ecológicos, 100 cubetas de pintura de 20 litros cada una, así como para la adquisición de láminas de asbesto, lo anterior con el objetivo de implementar el proyecto Viviendas Dignas y Ecológicas de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso I. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico donde solicita, primero, se autoriza apoyo económico por la cantidad de 6 mil pesos para pagar el traslado a seis artesanos tepatitlenses, así como sus artesanías, al igual que el licenciado Óscar Eduardo Cévez Franco, auxiliar operativo promotor de la Dirección de Promoción Económica, al municipio de San Gabriel, Jalisco, el próximo sábado 20 y domingo 21 de mayo del año en curso. Segundo, dicho monto se tomará del proyecto PS-10900-113, apoyo a los sectores productivos, comercio, industria y servicio, partida 433, pago de viáticos. ¿Cuántos, señor presidente? Adelante, regidor, agradecería el presidente de Prado, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, tiene el uso de la voz. Desarrollo económico no problema. Bueno, pues nada más comentarles que esto de viáticos es nada más un apoyo para algunos artesanos que van a ir al pueblo ese de San Gabriel, que está cerca de Tapalpa, geográficamente, es una invitación que se nos hizo por parte de ese homenaje que se está haciendo al señor Juan Rulfo, y se trata de artesanos que aparte de ir a mostrar, su artesanía muestran también cómo se trabaja. Fueron seres artesanos que se inscribieron para este proyecto, y nada más se les pagaría lo que es los viáticos de traslado y de vuelta solamente, ya que los pedáqueos los pagará directamente la ciudad de San Gabriel, el pueblo de San Gabriel. Gracias por su apoyo. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza apoyo económico por la cantidad de seis mil pesos para pagar el traslado a seis artesanos tepatitlenses, así como sus artesanías, al igual que el licenciado Óscar Eduardo Aceves Franco, auxiliar operativo promotor de la Dirección de Promoción Económica al municipio de San Gabriel, Jalisco, el próximo sábado 20 y domingo 21 de mayo, del año del curso de conformidad con el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso J. Sí, señor presidente. El inciso J es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice la celebración del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la empresa denominada Seyton de México SADCB. Segundo, dicho contrato será a partir del primero de mayo de 2017 hasta el 30 de septiembre de 2018. Tercero, asimismo se faculta a los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco a los ciudadanos Héctor Hugo Bravo Hernández, Salvador Peña Gutiérrez, Lucía Lorena López Villalobos y Fernando Ibarra Reyes en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal, respectivamente, para la firma del contrato respectivo. Bien, este punto se vio en Hacienda y Patrimonio, se trató de ver con otras empresas donde se estuvo hablando los diferentes municipios para corroborar de alguna de ellas de cómo estaban trabajando, no se tuvieron buenas referencias, entonces se decidió por economía continuar con esta empresa, Seyton de México, para dar el servicio de fotocopiado, impresiones dentro del ayuntamiento. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del contrato de prestación de servicios técnicos profesionales entre el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco y la presa denominada Seyton de México, S.A.D.C.B., de conformidad como se especifica en el presente dictamen. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso K. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita, primero, se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social. Segundo, se autoriza derogar la parte proporcional que corresponde al 25% del monto total de los proyectos que sean aprobados del programa antes mencionado. Es para el municipio, está ahorita involucrado en tres proyectos, como ya lo mencionan, para el programa 3x1, con los clubes de los migrantes, Pegueros y Tepat, quienes están involucrados para llevar a cabo este proyecto. Con esto, se celebra la firma del convenio para poder ver las obras y ver el recurso que apoyará a nivel federal, estatal, el municipio y los clubes de los migrantes para obras en beneficio de la delegación de Pegueros y de Tepatitlán. Le solicito, por favor, levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad, señor presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Primero, se autoriza la participación del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en el programa 3x1 para migrantes de la Secretaría de Desarrollo Social. Segundo, se autoriza a erogar la parte proporcional que corresponde al 25% del monto total de los proyectos que sean aprobados del programa antes mencionado. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso L. Sí, señor presidente. Inciso L, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 567.322.574 pesos con 70 centavos a 567.973.086 pesos con 71 centavos lo anterior conforme a lo siguiente. Aportación de terceros, 286.172.01. Subsidio federal, programa en mujeres, 200.000 pesos. Aportación federal, programa CONAFOR, 164.340. Total, 650.512.01. Bien, también visto en la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde se ve la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal. Aquí se nos describe en el presente dictamen por qué son las aportaciones. Uno, el programa del Instituto de la Mujer donde se ganó un proyecto y este recurso es para ser utilizado. Dos, el programa CONAFOR que ya vemos firmado el convenio para la Brigada de Incendios del municipio. Adelante, regidor. Muy buenos días a todos. Bueno, sí, solamente aquí nos surge una duda de aportación a terceros sobre dónde vendrían esos recursos. La aportación a terceros es una que le hicieron una protección civil, 600 pesos. El resto de los programas que acabo de mencionar. Es que dice aportación de terceros. Ah, porque viene también la aportación del pochote de una obra del ramo 83 donde los vecinos aportaron cierta cantidad y de ahí se va a tomar que ahorita voy a decir dónde se va a especificar. Gracias. Gracias a usted, regidor. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Se autoriza la ampliación al presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2017 de 567.322.574.70 a 567.973.086.71 conforme al dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente correspondiente al inciso M. Sí, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorizan las ampliaciones presupuestales siguientes. Jefatura de Gestoría Ampliación de la Partida 122 Sueldos Base a Personal Eventual Proyecto 151 Elaboración de Nómina Municipal Recursos 50.431 por la cantidad de 164.340 pesos en virtud de la aportación federal otorgada al municipio de Tepatetán de Morelos a través de la Comisión Nacional Forestal para el pago de jornales de la Brigada Forestal. Y la Dirección de Protección Civil y Bomberos Ampliación a la Partida 254 Materiales, Accesorios y Suministros Médicos Proyecto 108 Servicios Pre-Hospitalarios Eficientes Recurso 40.100 en virtud de la aportación realizada por la empresa Moral Textil S.A. de C.B. por la cantidad de 600 pesos mediante recibo oficial número 198.085 para la adquisición de material médico. Bien, también visto en la Comisión de Hacienda y Patrimonio aquí es para pagar el sueldo de los brigadistas dentro de la gestoría y el segundo la aportación que ya habíamos mencionado de 600 pesos a la Dirección de Protección Civil. Le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad de los presentes. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza las ampliaciones presupuestales de la Jefatura de Gestoría y de Protección Civil y Bomberos. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso N. Sí, señor presidente. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la creación de los proyectos que a continuación se mencionan. Haz conciencia y no permitas más violencia por la cantidad de 200 mil pesos proyecto que fue aprobado por la Dirección General de Institucionalización de la Perspectiva de Género el pasado 20 de marzo de 2017 conforme a lo siguiente. Partida 339 fortalecimiento del Instituto de la Mujer por 64 mil pesos. Partida 511 adquisición de mobiliario y mesas de trabajo por 18 mil pesos. Partida 515 adquisición de computadoras y laptop por 32 mil pesos. Partida 339 por asesoría 72 mil pesos. Partida 375 viáticos 14 mil pesos dando un total de 200 mil pesos. El siguiente es construcción de la glorieta en la comunidad del Pochote por la cantidad de 285 mil 572.01 con cargo a la partida 615 construcción de vías de comunicación recurso 40 mil 600 en virtud de las aportaciones realizadas por los beneficiarios de las obras del ramo 33. Asimismo, se autoriza la ejecución de la obra antes mencionada en lo anterior en virtud del oficio 288 diagonal 2015 diagonal 2018 de fecha 10 de mayo de 2017 por suscrito por el ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González regidor presidente de la Comisión Edilicia de Desarrollo Urbano y Obras Públicas. También este punto revisado en la Comisión de Ascendio y Patrimonio ahí viene la aportación que le hicieron al Instituto de la Mujer y ahí está el destino donde va a ir y en las partidas que tiene que ser ampliado el otro en el Pochote por la recuperación de la obra del ramo 33 y es donde se va a ir este recurso. Les solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto. Se aprueba por unanimidad el presidente. El acuerdo quedará de la siguiente manera. Primero se autoriza la creación de los proyectos que a continuación se mencionan. Haz conciencia y no permitas más violencia por la cantidad de 200 mil pesos. Construcción de la Glorieta en la Comunidad del Pochote por la cantidad de 285 mil 572 pesos con un centavo de conformidad con el dictamen respectivo. Les solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso O. Sí señor presidente es un dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita primero se autoriza la adquisición de las siguientes formas valoradas boletos de servicios catastrales la cantidad por 4 mil formas folios del 11 mil 1 al 15 mil segundo se faculta el Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva. Como se menciona en el presente dictamen también se vio en la Comisión de Hacienda y Patrimonio para la adquisición de formas para el área de catastro que serán 5 mil formas del folio 11 mil 001 al 15 mil 4 mil corrección 4 mil formas no 5 mil le solicito le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza la adquisición de las siguientes formas valoradas tipo de forma boletos de servicios catastrales cantidad 4 mil folios del 11 mil 1 al 15 mil segundo se faculte al Comité de Adquisiciones para realizar la compra respectiva le solicito al Secretario General de Lectura al punto siguiente correspondiente al inciso P sí señor presidente inciso P dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice que los pagos correspondientes de los derechos de urbanización del fraccionamiento Colinas del Roble habitacional densidad alta H4U por la cantidad total de 317 mil 987 pesos con 25 centavos se realicen en cuatro parcialidades de 79 mil 496 pesos con 82 centavos cada una bien esto es la solicitud para hacerlo en cuatro pagos que estaría recibiendo el municipio este recurso se aprobó en la Comisión de Hacienda y Patrimonio ser adelante regidor gracias presidente nada más saber el término en el que se harán estos cuatro pagos no no viene establecido y si sería bueno que quede establecido en el acuerdo serían cuatro pagos por esta cantidad en un término no mayor a a seis meses seis meses así es ok adelante síndico si gracias buenos días este tipo de contratos o convenios que estamos haciendo con los constructores es para el cierre del ejercicio o sea que no pasa del cierre del ejercicio entonces todos lo estamos haciendo de seis meses para abajo adelante regidor si igual nada más el comentario es para que quede aceptado el acta y en el acuerdo también el término de pago para que no quede suelto en el contrato al momento de firmar pues ahí se tiene que establecer pero también que quede en el acuerdo sería igual que el siguiente también igual sí y se les hace un pagar por cada le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aproba por unanimidad el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza que los pagos correspondientes de los derechos de urbanización del fraccionamiento colinas del roble habitacional densidad alta h4 guionú por la cantidad total de 317 mil 987 pesos con 25 centavos se realiza en cuatro parcialidades no mayor a seis meses de 79 mil 496.82 cada una le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso Q sí señor presidente es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio donde solicita se autorice que los pagos correspondientes de los derechos de urbanización del fraccionamiento jardines de San José turístico campestre especial por la cantidad de total de 237 mil 561.75 pesos se realicen en tres parcialidades de 79 mil 187.25 cada una en un término no mayor a seis meses el inciso Q es consecutivo del inciso P de también pagos en cuatro parcialidades con un término no mayor a seis meses le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por unanimidad señor presidente el acuerdo quedará de la siguiente manera se autoriza que los pagos correspondientes de los derechos de urbanización en el fraccionamiento jardines de San José turístico campestre especial TC-ESP por la cantidad total de doscientos setenta y siete mil quinientos sesenta y un pesos con setenta y cinco centavos se realice en tres parcialidades de setenta y nueve mil ciento ochenta y siete punto veinticinco cada uno aclarando que este es en tres el anterior eran cuatro le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente correspondiente al inciso R sí señor presidente el inciso R es un dictamen de la comisión de Hacienda y Patrimonio para que primero se autoriza a erogar la cantidad de hasta un millón de pesos para la adquisición de cinco vehículos compactos estándar con aire acondicionado bolsas de aire color blanco segundo se autoriza erogar la cantidad de hasta ochocientos mil pesos para la adquisición de dos camionetas pick up estándar con aire acondicionado bolsas de aire color blanco tercero dicha cantidad se tomará del proyecto sesenta y tres adquisición de vehículos partida de quince cuarenta y uno automóviles y camiones cuarto se faculta el comité de adquisiciones para que inicie el proceso de adquisición así como la compra respectiva quinto asimismo la asignación de los vehículos antes mencionados será autorizada por la comisión edilicia de administración yo creo que en el dictamen está perfectamente especificado los puntos que se van a seguir se aprobó en comisión de cindipatrimonio la cantidad para los vehículos el comité de adquisiciones será el responsable de adquirir dichos vehículos y la comisión de administración la responsable de la designación de los mismos adelante regidor gracias otra vez bueno con el afán de preguntar si ya están asignados estos vehículos o se va a ver la asignación se va a ver la asignación yo creo que debe haber una reestructuración total de los vehículos viendo que en algunas dependencias traen por ejemplo camionetas y no las necesitan y en otras traen vehículos y necesitan las camionetas o sea se están los vehículos a veces en donde en las dependencias que no se necesitan yo sí creo que tendría que haber una reestructuración muy muy puntual sobre los vehículos donde están en cada dependencia y ver estos donde se van a ubicar para si podemos asignar camionetas donde se necesitan efectivamente regidor el área de cultura sabemos que está descubierto el área de inspección y vigilancia también delegaciones como San José de Gracia donde no no tienen vehículos actualmente y el delegado es el que está utilizando su vehículo particular entonces si el comité de administración secretaria general que desde que entramos no ha tenido vehículo entonces si existen dependencias una reestructuración que se tendría que hacer en la comisión de administración que la tendremos la siguiente semana como ya se menciona seremos los responsables de la asignación de los vehículos o la reasignación de los mismos le solicito adelante regidor gracias presidente creo que bueno parte de que se haga así que primero se haga la adquisición de los vehículos y posteriormente la asignación tiene que ver con lo que se hizo al momento de aprobar el presupuesto que es una partida exclusiva para adquisición de vehículos sin determinar para qué áreas van a ser en este caso se compran los vehículos sabemos que hay muchas áreas que tienen necesidad de vehículos hay otras que a lo mejor no tanto por ahí está uno de desarrollo económico un suro de triste de triste recuerdo pero hay otras que si tienen necesidad y para esas áreas es que la comisión de administración con la información que tenga patrimonio es que va a asignar los vehículos así es así como menciona ya usted algunas hay otras que también desde hace tiempo hicieron la solicitud a patrimonio para que se les asignara algún vehículo y el comité de adquisiciones es el encargado o va a ser el encargado de la compra de los vehículos adelante regidor gracias presidente bueno yo creo que pueden ir corriendo los tiempos simultáneamente en lo que el comité de adquisiciones realice el proceso legal para la compra de los vehículos que corran al mismo tiempo de administración y podamos evitar la vez pasada que se entregaron algunos vehículos se entregaron al momento de recibirlos ya rotulados se entregaron a la dependencia sin haber pasado a la administración si los tiempos corren simultáneamente que es una petición presente adelante regidor el día que usted entregue los vehículos el día que se reciba ese mismo día ya puede asignarlo con acuerdo a la dependencia donde van muy buena aportación regidor gracias también estábamos pensando y lo platicábamos en la comisión que pudieran ser vehículos seminuevos que estuvieran en buen estado para poder a lo mejor adquirir más sobre todo las camionetas que los precios no son factibles y sabemos la problemática que hay en economías pero eso ya se revisará y ustedes serán los responsables de ver la adquisición de vehículos le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto muchas gracias el acuerdo quedará de la siguiente manera primero se autoriza a robar la cantidad de hasta un millón de pesos para la adquisición de cinco vehículos compactos estándar con aire acondicionado bolsas de aire color blanco segundo se autoriza a robar la cantidad de hasta 800 mil pesos para la adquisición de dos camionetas pick up estándar con aire acondicionado bolsas de aire color blanco de conformidad con el dictamen respectivo le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que sería el punto número seis varios número uno sí señor presidente es una solicitud por parte de la fracción de movimiento ciudadano por conducto del presidente municipal el ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández y presidente de la comisión de administración donde solicita primero se autorice a pensionar por invalidez al ciudadano Francisco Alcalá Barba quien se desempeña como coordinador del archivo municipal e histórico de Tepatitlán por la cantidad de cinco mil quinientos veintisiete pesos quincenales equivalente al setenta y cinco por ciento de su sueldo actual por los veinticuatro años que lleva laborados de conformidad con lo que establece el artículo setenta y seis setenta y ocho de la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco segundo dicha autorización comenzará a surtir efecto a partir del día primero de junio del dos mil diecisiete adelante regidora buenos días señor presidente compañeros por obvias razones me abstengo del voto por ser familiar directo pero si vaya mi reconocimiento a él y a tantos empleados que han dejado sus vidas para el trabajo del municipio gracias bien decirles que sesionamos la comisión de administración el día de hoy a las ocho de la mañana por la cravedad que se encuentra actualmente el coordinador esperando en Dios pues que sea lo que él decida pero está una enfermedad muy crónico degenerativa con muchas complicaciones tenemos la carta por parte de los médicos especialistas los cuales él ha sido valorado se incluye dentro de sus legajos y todo lo que se tomó en cuenta para poderle dar esta jubilación le solicito por favor levantar su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto se aprueba por mayoría el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza pensionar por invalidez al ciudadano Francisco Algalabarba quien se desempeña como coordinador del archivo municipal e histórico de Tepatitlán de conformidad con el dictamen respectivo no pregunté la abstención porque ya la había manifestado bien no habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente sesión de ayuntamiento siendo las 11 horas con un minuto del día 17 de mayo del 2017 recordándoles a todos los integrantes de este honorable cuerpo edilicio que la siguiente sesión con carácter de ordinaria tendrá verificación el día miércoles 7 de junio del año 2017 a las 10 horas en el recinto oficial de esta presidencia municipal muchas gracias a todos mis compañeros a los que nos acompañaron en la sesión que tengan un excelente día regidores les voy a pedir un favor ya está